¡Gracias! 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 ¡Estamos muy contentos. Estas oscuras pu�antulir a拜拜飯 motorcycles en Colombia más afil of ich 1997. hoy en la sacacias, es porque nos afectó por su gran simplicidad y humildad. Y es un film que se ha impuesto entre dos contraintes. Primero de elegir el tipo de movie, el filme se hace en gran parte en micro, en la cabina de un camion, y la segunda cosa es que se basa en las emociones simples, y la pudeur de ses personnages, y notamment du personnage masculin principal, y de choisir de nous jouer une petite musique comme ça, plutôt que de nous imposer une émotion immédiate. Et donc, il va nous jouer cette petite musique tout au long du film pour, je l'espère, vous toucher, vous vous verser. Nous allons donc appeler maintenant l'équipe du film, à commencer par le réalisateur Pablo Giorgeli. C'est producteur argentin, Ariel Roqueur, Véronica Cura, Juan Pablo Miller, Juan Pablo Miller, Juan Pablo Miller, Samo Cruz, Juan Romanteuse, María Astrávizcas, que es bien, y el co-projecteur español, Eduardo Garneros, de Esteban Ibarreche. J'espère que vous êtes. J'espère que vous êtes. Je parle de espanol, parce que mon anglais est un désastre, et mon france... no words es mi primera vez mi primera película así que todo es medio nuevo para mí y muchas gracias por venir espero que disfruten la película y al final de la proyección aquí estaremos para conversar con aquellos que quieran conversar con nosotros muchas gracias es verdad que es la primera película de Pablo como director y fue un placer acompañarlo durante este proceso largo de 5 años es verdad que es el primer film como producteur de Pablo y que ha sido el buen trabajo de acompañarlo en este proceso durante 5 años y lo que quisiera solamente decir es que me alegro muchísimo que Pablo quien tiene una historia dentro del cine como montajista y como una persona que ponía su mirada sobre la película de otros se haya animado finalmente a hacer su película y que nos haya permitido entonces a nosotros poner los ojos sobre la historia y de algún modo se fundó esta colaboración y 10 años después estamos aquí todos para acompañar y se sont conocidos durante de longs mois de travail ensemble puisque Pablo était le monteur du premier long métrage réalisé par Ariel et donc ça a été des mois et des mois de collaboration et c'était il y a 10 ans c'est un bonheur aujourd'hui d'être là bon film pour toute l'équipe merci beaucoup je suis le manguer d'accent bon courage votre redéxion